Un nuevo teléfono sale a su venta comercial. Creciendo de manera constante, Argentina atravesó el 2010 con 1.2 celulares por habitante. Es decir, hay más teléfonos móviles en uso que personas que los puedan usar. El teléfono móvil ya no es una extrañeza o un lujo, sino un servicio y... ¿una necesidad? Y lo que hoy conocemos como teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, finalmente hoy deciden hegemonías en los mercados globales. Esto que se inició en el campo de batalla, digamos, a mediados del siglo XX. La tecnología varía, cambia, muta a tal velocidad que ya no sabemos qué podemos esperar. El teléfono móvil es una comodidad y también un consumo y un control permanente. Y ahora mismo es imposible saber...